Maritza Puma Estamos aquí en Estancia Chica, en La Plata, Buenos Aires. Esta quinta son seis hectáreas, la trabajamos mi mamá y cuatro hermanos. De aquí salen más que todo producción de verduras agroecológicas. Somos parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra, una organización de pequeños productores de frutas, verduras, floricultores, pescadores. Y con mi familia ahora estamos haciendo la primera parte de la cosecha de semillas de acusay. Lo que estamos haciendo es sacando las plantas que ya están con la semilla bien desarrollada. Las sacamos a la parte de afuera del campo y ahí es donde hacemos la primera limpieza. Separar la parte del tallo, la dejamos en el campo y lo demás lo llevamos a otro lugar para hacerle la segunda limpieza de las semillas. Empezamos a hacer agroecología más o menos en el 2014, con algunos productores aquí en la zona del Pato, que cada uno tenía aproximadamente media hectárea, pero así se fueron sumando las familias a cambiar la forma de producir, principalmente por la salud, ya que todos los productos de síntesis química que usábamos anteriormente siempre nos traen problemas de salud en la piel o intoxicaciones. Si se meten, está llena de abejas. En este momento que están floreciendo las plantas para hacer semillas, hay una enorme cantidad de abejas, de mosquitas que vienen por su alimento, que es el polen de cada flor. Pero después a la hora de reproducirse, y si tienes constantemente flores en el campo, va a ser más fácil que tu semilla se polinice porque ya están presentes esos insectos polinizadores. Y normalmente tenemos los corredores biológicos, que ahí constantemente todo el año están floreciendo variedades con el objetivo de sacar semillas, o también tenemos plantas aromáticas o medicinales. Aquí en este campo estamos cosechando las semillas de cibulet, de acusay, también de zanahoria. Si es en poca cantidad, la usamos para la producción en el propio campo. Si ya hacemos, por ejemplo, más de 15, 20, 30 surcos de una plantación, ya la podemos comercializar a través del kiosquito de Cotepo, que es un espacio de intercambio y venta de semillas y bioinsumos. Hola, Irma. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, bien, bien. ¿Vos? Está bien. Acabo de cosechar semillas de acusay y también de cibulet. Y quería ver si las puedo intercambiar por otras. Sí. Sí, me interesa llevarme una parte de semillas y también otra de bioinsumos, que los estoy necesitando ahora. Las semillas de las marcas más comerciales, las más utilizadas, por ejemplo, en los grandes cinturones hortícolas, vienen normalmente de Estados Unidos, Holanda, China, de lugares muy lejanos. Muchas de esas son híbridas o también modificadas. Vienen, la mayor parte son importadas. Y lo que pasa cuando cada vez que sube el dólar empiezan a subir también porque están la mayor parte cotizadas al dólar. Y en esta pandemia, por ejemplo, nos dimos cuenta que algunas fronteras empezaron a cerrarse por un tiempo y empezó a cacer las semillas y vimos eso, poder tener la posibilidad de empezar a fomentar más la producción propia de semillas porque un campesino en sí lo primero que piensa es en la semilla, después el agua, la tierra, pero es una parte muy importante de nuestro trabajo. Y es así que vamos reforzando a los productores que ya son parte y vienen produciéndose un montón de años las semillas y hacerlas circular en sí por todas las provincias. Es muy importante no ser constante en esta lucha que ya la empezamos y en sí no vamos a volver para atrás porque cada vez que una familia se suma a hacer agroecología es una familia que vive mejor, trabaja mejor y ese es el objetivo por el cual nos organizamos, poder acceder a la tierra, poder producir alimentos sanos, a precios justos y también cada persona que lleva la comida a su mesa también eso es un acto político. Gracias. 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 Gracias.